El cuadro visitante Un partido increíble Un partido de piernas Un partido fuerte Un partido que ustedes Lamentablemente llegó el empate Un jugador expulsado ¿Qué te pareció en el campo de juego? Bueno, fue un partido Bueno, primero que nada fue la noche Fue un partido muy apretado Fue para los dos Los partidos de los dos poderes han ganado Y bueno, este partido se ha ganado con un juego Y ahí le pusimos Nos estuvimos hasta el final Y lamentablemente tuvimos una expulsión Pero subimos adelante el partido Y sacamos un buen resultado de visita 90 minutos en su casa con su gente Va a ser un partido increíble Va a ser un partido de guerra Podemos decir, porque va a ser de fuerza Sí, va a ser un partido bueno Vamos a meterle con todo Vamos a buscar la clasificación Y nada, vamos a buscar los tres puntos Y ponerle bueno Las cámaras son tuyas La invitación a tu gente Para este partido de vuelta Vamos a invitar a toda la gente De la gruta de Metorca Que los vaya a ver allá a Metorca Que los apoye Y nada, a buscar la gente ¡Cualquiera! Muchas gracias por ti ¡Clú �! ¡Clú chilli! ¡Clú, diput, diputada! ¡P western! ¡Clú, diputada! Clú, diputada! ¡Clú, diputada! ¡Clú, diputada! ¡Clú, diputada! Gracias.